El tiempo pasa muy deprisa, madre. Entre costuras, tijeras y patrones, los días cada vez se hacen más cortos. Sin embargo, siento que hace una eternidad que me fui de Tetuán y la vi por última vez. Las cosas neuro. Las tropas se están poniendo muy feas. En el caso de una nueva guerra, me gustaría que vuestro país estuviera de nuestro lado. Tú tienes unas manos que son un tesoro que no se le asalta un bitano. Quieren que vuelva a Madrid, que trabaje para los ingleses, pasándoles información sobre los alemanes. Desde el primer día he querido darle el beneficio de la duda y no se sabe cómo me ha decepcionado. España no puede soportar otra guerra, Seira. Ya no le quedan fuerzas. Tengo miedo. ¿Sabes qué? Puedo hacer que te detengan, que conviertan tu pasaporte marroquí en papel mojado y que te saquen del país con los ojos vendados. Me he convertido en una mentirosa. ¿Aris? ¿Agorik? ¿Se pronuncia así? Más o menos. Y creo que bailar no es lo único que haríamos bien juntos, Aris. He descubierto lo que es el amor, madre. Muchas gracias por acompañarme. Por el beso que te he dado. Eso si no me has dado ningún beso. ¡Te debo la mira! Fue una lástima que no tuviéramos más tiempo en Tetua, ¿verdad? ¿Puedo ayudarme? No, 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 no. ¿Quién es usted?